Ezequiel Zamora, mejor conocido como el general del pueblo soberano, fue un destacado militar y político venezolano del siglo XIX. Abogó por la creación de un gobierno popular en beneficio de la población. Zamora tuvo un papel protagónico en la guerra federal, al defender la libertad e igualdad de los ciudadanos. Su lucha por favorecer a los campesinos se evidencia en la frase Tierra y hombres libres, exclamación acompañada por una serie de batallas con el fin de lograr una justa distribución de las riquezas. Valentía y constancia indomable son algunas de las cualidades que los historiadores le han dado a este hombre. Sus restos descansan en el Panteón Nacional desde el 13 de noviembre de 1872. Hoy recordamos al más importante líder popular que ha tenido nuestra historia. Vive TV